A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del planilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erdem. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in alle Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erdem. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke Plan bezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und Siegle zu der Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Planaufwerden wiederherstellen. Mögen Licht und Liebe L Jackson Hola, 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 ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escuchen en directo o en diferido. Un gran abrazo para todos los oyentes y en el día de hoy un abrazo especial para mi amigo Tassi de Barcelona, creo que es, ¿sí? Y bueno, antes venía seguido, ahora nos digno con su presencia. Agradecer a Radio Mantra que permite esta reunión cada semana, la reunión de la familia espiritual de Sirviendo a la Humanidad, y agradecer a los que hacen posible ese programa, ¿no? Que se esfuerzan, a pesar de que un pajarito me ha dicho que quieren salir disparando en otras direcciones, aquí se ponen y están en el programa, y los que investigan el tema, que no es poca cosa, se aprende, se aprende mucho investigando el tema cada semana, pero también sirve para elegir los textos que les leemos. Bueno, enorme, enorme agradecimiento a todos nosotros. Y vamos a ver quién está aquí en la mesa, al lado mío, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues un día más estamos aquí, encantada de poder veros, escucharos, y además de contribuir en este programa, que bueno, va a estar interesante, como todos, ¿eh? Vamos a ver por dónde surge el tema. Un abrazo. Un abrazo. Y al lado de Carmen está la otra mujer del programa, que es Marcela, desde Tucumán, Argentina. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani, muy contenta de estar hoy aquí, escribiendo a la humanidad también. Un abrazo para los que están ahí escribiendo en el chat, muchas gracias, muchas, muchas gracias por venir a compartir el programa. No decimos el tema, lo dejamos como siempre en suspenso, así que, bueno, muchas gracias, Dani. Un suspenso de patas cortas, porque todo el mundo que viene al programa ya vio el tema en Facebook y en otras redes sociales. Bueno, y ahí al lado de Marcela lo están escuchando, ¿cómo se ríe Jesús Arcano? ¿Cómo estás? Hola, buenas, una oportunidad nueva. La número 510 de Sirviendo a la Humanidad. Y hay que decir que estamos precisamente a tres días de la entrada en Sagitario. Y la entrada en Sagitario tiene que ver mucho con el título del programa, porque Sagitario busca la meta, ¿verdad que sí? Y continuamente la meta, la meta, es la aspiración, ¿verdad? Pues el tema de hoy tiene mucho que ver con la aspiración también. Ah, mira tú. Y al lado de Jesús, y ya dando la vuelta, al lado mío está Jesús, el otro Jesús, el de Sevilla. Iglesia, ¿cómo estás? Pues muy bien, Daniel, muy bien, gracias a Dios, pues estamos aquí. Parece que en vez de estar todas las semanas, un día entre semana, parece que fuera ayer, el miércoles. Es que se me pasan volando dos días. Y la verdad es que muy bien, me encuentro muy bien entre vosotros, entre todos, con los compañeros que nos escuchan. Y bueno, pues vamos a ver qué nos regala este programa, que siempre son pildoritas, estímulos para seguir en el día a día, que a veces cuesta mucho. Bueno, y además de Tashi, nuestro amigo y compañero, Tashi Basudeva, Víctor, ¿quién más hay en el chat? Los de siempre. Pues mira, yo no he estado muy al tanto, pero sé que está Josefina, Juanis, también está Nachi, José María, Ricardo Alfonso, en fin, no sé, no he estado muy pendiente. Pero bueno, un abrazo muy fuerte para todos ellos. Exactamente. Bueno, comenzamos el programa, entonces. El tema que presentamos hoy es la sensibilidad del discípulo. En nuestro investigar juntos venimos últimamente tratando distintos temas como la lucidez, el vivir libre de deseos, la contemplación y la serena expectación, experiencias atemporales y otros. Y a poco que lo observemos, podemos percibir y constatar que estos asuntos tienen una misma hilazón, que hay un hilo que los conecta y les da nueva consistencia, y que al igual que las perlas, cuando son ensartadas en un hilo, se convierte en coleado. Así vemos que esta investigación en el tiempo, esta receptividad hacia lo que proviene del silencio, va transformando al aspirante en discípulo. Y este se va enfrentando a nuevos retos, a los que es despertado por una sensibilidad nueva, más fina, acrecentada. ¿Qué le sucede al discípulo cuando acrecienta su sensibilidad? Esa es una pregunta. Vamos a bucear y reflexionar en esta sensibilidad superior, qué significa y qué demanda del discípulo, en la doble corriente invocativa y evocativa del pedir y recibir, para dar y nuevamente pedir, para recibir y un nuevo dar. Vemos que el discípulo a través de la atención se ha abierto paso a un mundo interior, trascendente y superior, y que a través de este invocar y evocar va desarrollando su sensibilidad y capacidad receptiva. Esta sensibilidad, podríamos decir, que es hija del servicio y que es expresión de lo superior en lo exterior. Esta sensibilidad culmina en una presencia del yo, el yo con mayúscula, en una autoconciencia que a su vez acrecienta de nuevo su sensibilidad espiritual y la hace completamente presente. Esta sensibilidad del discípulo, cuando se pone deliberada y conscientemente al servicio de un propósito mayor, promueve a su vez que esta sensibilidad se profundice cada vez más a cotas más elevadas, a niveles más elevados, terminando por abarcar las fibras más profundas de la intuición. Bueno, hasta aquí la presentación del programa y vamos a pasar, como hacemos siempre, a leer algunos textos. Esperamos que los oyentes participen intensamente en el chat y empezamos entonces con el primero. El contacto con el maestro, si bien agudiza extraordinariamente la percepción espiritual superior, desarrolla también a extremos inconcebibles la sensibilidad humana. Como resultado de ello, la vida del discípulo es un permanente centro de tensión en donde coinciden a la par y a veces por un espacio muy prolongado de tiempo las energías espirituales superiores y las fuerzas kármicas de la personalidad humana. Existen particularidades en la vida de un discípulo que no pueden ser juzgadas con ligereza por aquellos que pretenden hollar el sendero. Debemos recordar al respecto las palabras del maestro Juan Hull, el tibetano, la sensibilidad es una prueba de evolución espiritual, pero es también una prueba kármica en la vida del discípulo. Existe una relación muy directa entre prueba kármica y crisis iniciática. Esta relación se basa en el hecho de precipitación de energías dentro de la vida del discípulo. Los cuerpos periódicos del mismo, mente concreta, cuerpo emocional y cuerpo físico altamente sensibilizados actúan como un potente imán que atrae sobre su personalidad una considerable cantidad de karma que normalmente hubiera precisado varias vidas para ser consumado. Esta circunstancia sitúa de nuevo frente a nosotros el problema de la aceleración del proceso evolutivo planetario del cual el discípulo es un elevado exponente. Este texto procede del libro de Vicente Beltrán Anglada La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. En la segunda iniciación se hizo señor de su cuerpo astral y consecuentemente liberó las unidades débicas que constituían su estructura molecular de su fuente de procedencia mística, el reino vegetal. Todas aquellas vidas débicas liberadas fueron bañadas en el agua de vida de los niveles superiores de la esfera astral y reflejaron entonces el sentimiento vivo de devoción a la obra divina y la sensibilidad al bien que son las energías predominantes en tales niveles. En su totalidad representó un proceso místico de redención espiritual que reveló la sensibilidad espiritual del alma superior del iniciado y su amor infinito hacia el plan de evolución planetaria. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su obra Los misterios de Sambala. La estructura de la conciencia humana se levanta pues sobre una base de sensibilidad pudiendo señalarse así de acuerdo con la enseñanza esotérica que la sensibilidad a las cosas produce la luz de la mente y que la sensibilidad a los demás seres humanos determina la luz del corazón, aquel tipo de luz cósmica que es el fundamento del amor tal como se expresa en nuestro universo. La conciencia humana podría expresarse simbólicamente como una esfera luminosa con tres tipos de luz. Una demostrando la luz de la mente, otra demostrando la sensibilidad del corazón y la tercera que emana del centro superior de la cabeza cuya misión es unificar las dos luces anteriores de la mente y del corazón creando una nueva modalidad de luz que solo está al alcance del perfecto iniciado. A partir de este punto estamos introduciéndonos ya en una zona de alta sensibilidad espiritual. Estamos penetrando en los llamados misterios del reino y en la comprensión real del destino divino del hombre aquí en la tierra. Pues este texto pertenece al libro Conversaciones Esotéricas también de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada. Bueno, vamos a ver qué es esto de la sensibilidad espiritual porque digamos si el discípulo hace bien el trabajo se vuelve sensible a los contactos superiores hay que también estar muy atento para ver qué se percibe y no no entrar a navegar en las aguas del espejismo y de la ilusión y al mismo tiempo el hecho de que el discípulo se vuelva sensible parece que recibe mayores impactos de otros niveles también. Es decir el camino del discípulo espiritual no es un camino de pétalos de rosa sino que con sus pruebas tiene sus dificultades. ¿Qué te parece arcano todo esto? Mira la sensibilidad es esa capacidad de respuesta que vamos desarrollando a lo largo de los años en el sendero. Hay un momento que uno ya se conoce un poco bastante y conoce cuáles son sus limitaciones y en esos momentos empieza a percibir algo que hasta ese momento le empieza a perturbar algo que es desconocido y que con el tiempo con el tiempo se da cuenta que es esa parte de energía llamémosle karmática si se quiere que corresponde al grupo por extensión la humanidad en el cual está desempeñando su servicio. Claro esta sensibilidad del discípulo esta sensibilidad espiritual es ni más ni menos reconocer un estado de tensión espiritual no emocional espiritual que hay dentro del planeta humano del planeta tierra y cuando se va avanzando en el camino cada vez es más grande la presión eso claro hay que trasladarlo a la capacidad que tenemos de registrar esos impulsos de energía en nuestros tres vehículos no olvidemos que nosotros nos podremos llamar espirituales pero tenemos un cuerpo mental un cuerpo emocional y un cuerpo etérico y el cuerpo etérico que tiene que registrar esas energías interactuar con ellas y irradiarlas pues tenemos todos la limitación todavía de que estamos dentro de una carcasa y esa carcasa humana esa carcasa de materia involutiva a veces es muy refractaria a estas energías sublimes y claro esa hipersensibilidad yo le llamaría hipersensibilidad espiritual hace que en algunos momentos no es que uno dude del servicio que tiene que realizar sino que prácticamente lo coloca en una tesitura que estoy aquí y dentro de media hora no sé exactamente dónde voy a estar a nivel de conciencia gracias jesús carmen que te ha pasado a ti en la vida en los últimos tiempos ha aumentado la sensibilidad ha aumentado las pruebas kármicas esto como lo ves es teórico es práctico que nos puedes decir bueno pues por lo que hemos leído preparando para el programa sensibilidad hay a muchos niveles sensibilidad también está en el reino mineral en el vegetal en el animal los seres humanos somos más sensibles podemos dar una respuesta más elaborada a lo que nos viene del entorno por nuestro sistema nervioso todos nuestros diferentes cuerpos entonces lo primero que nos encontramos los seres humanos es esa sensibilidad posiblemente física emocional después mental otros niveles vendrán posteriormente pero dijéramos que esa sensibilidad emocional lo que nos afecta del entorno de todo cuanto ocurre pues posiblemente en una u otra etapa de la vida lo hemos tenido muy a flor de piel o quizá incluso a veces exacerbado esa sensibilidad ese poder sentir como siente el otro y a mí me pasó en la adolescencia una sensibilidad emocional muy fuerte a todo lo que era el ambiente que me circundaba y claro yo en aquel entonces no entendía nada ni por qué tampoco me afectaban tanto las cosas ni lo que estaba sucediendo ¿no? entonces bueno con el tiempo como decía Jesús uno va aprendiendo cómo gestionar esa sensibilidad para que esa sensibilidad emocional para que esa reacción emocional cambie se transforme bueno yo estoy hablando de la adolescencia hace ya mucho tiempo y es una etapa complicada ¿no? pero toda esa sensibilidad que es la respuesta que damos a lo que ocurre pues de alguna forma la vamos gestionando porque en la medida que somos más sensibles a las corrientes del karma o las corrientes o al sufrimiento o al dolor al mismo tiempo también vamos siendo más sensibles a lo superior a lo que es el yo superior y a lo que son ciertas cualidades del alma como el amor o la inclusividad o la compasión y entonces como que como se decía en el texto hay veces como una lucha entre esta personalidad que sigue sufriendo o atada a determinadas cosas y luego esa sensibilidad a lo superior que ya va contrarrestando y va dando un equilibrio dentro del del ser humano no vamos a dejar de sentir lo que pasa y cada vez cada vez más y como decía Jesús también en el grupo a veces percibimos lo que perciben los otros sentimos sus estados de ánimo o sus pensamientos pero ante todo esto hay que también centrarnos en lo que es nuestro yo superior y desde ahí empezar a irradiar de forma que estas emociones manejar y que seamos cada vez más conscientes pero que esta sensibilidad no nos desequilibre sino al contrario que sea algo que nos pueda ayudar para servir a los demás y servir de una forma mejor y no a dejarnos llevar por corrientes pues que realmente podemos superar o podemos abordar desde un nivel superior Jesús Iglesias se devuelvo la la elegancia de la pregunta que tú nos haces en el segundo bloque en el primer texto Vicente menciona al maestro tibetano y se pone entre comillas lo que dice el maestro tibetano la sensibilidad es una prueba de evolución espiritual pero es también una prueba kármica en la vida del discípulo y Vicente agrega existe una relación muy directa entre prueba kármica y crisis iniciática ¿cómo lo relacionas todo esto? Pues parece que sí parece que más allá de que yo lo piense lo reflexione la verdad es que sí es que ciertamente vamos descubriendo como poco a poco en nuestro caminar la vida nos está ofreciendo distintos estímulos y sobre todo las pruebas para que salgamos de nuestro propio egocentrismo y vivamos en unidades superiores digamos en unidades de conciencia que están más allá de nosotros mismos es decir que vivamos el alma grupal que vivamos como almas y lógicamente este desapegarnos de nosotros mismos pues implica una fricción porque hemos estado durante edades y edades pues apegados a nuestros modos de ser de sentir de pensar de crear de manifestarlos en definitiva de ser nos hemos identificado con esos modos de ser y claro pues el desnudarse absolutamente de todas esas cosas el desapegarse pues es una gran fricción y es una prueba kármica es decir el discípulo tiene que demostrar y sobre todo demostrarse a sí mismo en la parte que le corresponde en cuanto que a su propia redención personal es decir poco puede el discípulo aportar si realmente pues sigue enfangado en sus en sus mallas espejismos ilusiones y demás y entonces pues sí lo cierto es que el anhelo la sinceridad espiritual el ir poco a poco el abandonarse decir bueno pues yo sigo adelante pues hace que vayamos rompiendo esas barreras y esas dificultades y que vayamos progresando pero que lo cierto y verdad es que a la vez que se acrecienta nuestra capacidad de recepción también ha de ser lo más nuestra capacidad de dar porque esto es una unidad dinámica en la que se recibe y se da se da y se recibe y esto es el propio universo entonces así se manifiesta y nosotros no vamos a ser menos y tenemos que bueno pues ser lo suficientemente humildes como para decir aunque no entiendo nada aunque no tengo fuerzas aunque esto me cuesta mucho pues tengo que decir pues lo que nos invitan a hacer en nosotros estos tres mantras tan maravillosos que dicen que en la luz permanezco en el amor permanezco y en la voluntad permanezco eso es una garantía de superación de las pruebas kármicas y es algo inevitable hay que hacerlo así hay que hay que rendirse a uno mismo y estar en manos de esa voluntad de lo superior bueno Marcela te toca a ti ¿quieres que leamos algunos textos del chat y luego participas? sí Dani está Betty por ejemplo diciendo buen día excelente programa lo sigo siempre en mi caso me encargo de bueno cuenta ¿no? de repartir la gran invocación desde Mendoza Argentina me agradecemos mucho los mensajes también Tashi dice crisis es una crisis de conciencia según dice Krishnamurti y voy leyendo más arriba bueno estos son los que encuentro Dani vos encontrás otros no, no yo no puedo manejar el chat para abajo porque estoy grabando bueno ¿me dejás que te haga una pregunta difícil o no? claro que sí siempre siempre a Jesús no le dejás este no este asunto de la sensibilidad este sensibilidad espiritual sensibilidad del discípulo a medida que purifica su personalidad y la va silenciando parece que en el silencio y en la expectación puede hacer contactos más elevados ¿no? que no siempre están muy definidos ¿qué nos puede decir de eso sin entrar en las pruebas kármicas ¿no? bueno ¿qué te parece? bueno en la en la medida que el ser humano va practicando Agni Yoga con la atención que cada vez se va haciendo más profunda sin una técnica naturalmente va entrando en silencio en ese silencio que se va haciendo también ¿no? más profundo sucede algo que podemos decir la sensibilidad hacia lo superior y a la vez el corazón es como que se va despertando y surge la sensibilidad también hacia las personas hacia todo el campo de expresión de la humanidad y también el servicio creo que está muy relacionado ahí en un paso con la intuición porque al realizar ese espontáneamente en ese silencio de la mente al penetrar en ese vacío profundo de entre un pensamiento entre otro y quedar abierto a estas energías superiores entonces ahí se va acrecentando esa sensibilidad espiritual a lo que sucede en esos misteriosos senderos espirituales de energías y creo que ahí a través de esa intuición a través de esa receptividad es donde se va haciendo cada vez más práctico ¿no? esta sensibilidad por ejemplo en el caso de algún acontecimiento mundial que esté sucediendo sabrá entonces quien tenga esa percepción esa sensibilidad la invocación por ejemplo que puede realizarse o esa conversación exacta ese don de la oportunidad que a veces de saber situarse en el momento y a través de las palabras o silencios que fueran necesarios con sus compañeros de grupo con las personas que les rodean en fin entonces esa esa percepción de lo superior a través de la sensibilidad espiritual Dani es como que va siendo más precisa ¿por qué? porque sencillamente estamos más atentos entonces hay todo un proceso de se va afinando todo el complejo que recién nombraban ustedes físico emocional mental en la medida que cada uno puede porque esas cualidades que van apareciendo a través de la atención y a través del silencio permite que esta sensibilidad vaya ejerciendo de alguna forma no sé cómo expresarlo a través de la voluntad la luz y el amor la precisión que requiere el momento que se esté manifestando entonces si bien hablamos a veces de esta sensibilidad que se manifiesta como han dicho ustedes dentro de la personalidad está esta sensibilidad a aquellos hechos movimientos energías intuiciones que se van precipitando dentro del ser humano que permite esto la apertura hacia un servicio que sea creador y a través de la luz del corazón entonces algo es como un movimiento más natural que se va dando a medida que bueno estamos silenciosos y atentos serenamente expectantes bueno yo puedo dar testimonio de mí mismo por propia experiencia que tanto lo uno como lo otro se ha manifestado en mi vida en los últimos tres, cuatro cinco años los últimos tres años con más fuerza este digamos yo que nunca me enfermaba he tenido dos enfermedades fuertes una hace tres años y otra hace hace menos de un año una enfermedad que que me afectó todo el cuerpo físico eh llegué al punto de creer que tenía el COVID hice las pruebas y dieron negativa el médico no me decía que tenía y así como vino se fue pero yo un día me miré al espejo y dije estoy al borde de la muerte porque no sabía que me pasaba ¿no? no había mucho dolor pero toda la piel tenía un una crisis increíble y bueno y pasó cuando pasa uno se olvida ¿no? pero he tenido crisis física y sigo teniendo todavía a nivel emocional no tanto no tanto pero a nivel mental si he tenido crisis no una crisis que se siente como una enfermedad física pero si un dejar viejos esquemas mentales y recibir eh nuevas ideas por ejemplo la importancia del silencio y de la serena expectación que otros llaman contemplación todo eso invadió mi vida y produjo un cambio un cambio mental ¿no? y un cierto desapego de la personalidad eh manteniendo algunos apegos por supuesto porque no es que uno cambia y se libera de un día para otro y eh al mismo tiempo me he vuelto más sensible más místico yo a veces digo más sensible con la meditación de silencio a ciertos contactos que a veces están más directos y a veces se perciben que están ahí al lado en el momento de silencio y y bueno ahora he aprendido a a que cuando esa sensibilidad me traían algunas ideas escribirlas escribirlas como me salen de adentro y y bueno eh yo creo que el tema de hoy que uno dice la sensibilidad espiritual del discípulo a medida que avanza tienes más contactos con su alma con su maestro con los ángeles con las constelaciones entonces a uno le parece que eso es un éxtasis total y de éxtasis en éxtasis vamos avanzando no es así precisamente es decir hay que adaptarse a esos nuevos impactos hay que hay que ver tan importante la crisis de una enfermedad física como un contacto en la en la serenidad del silencio eh hay que hay que estar muy atento para ver e interpretar todo lo que pasa ¿no? por eso me gustó mucho cuando decidimos este este tema para el programa de hoy igual este es para seguirlo investigando seguirlo viendo y y bueno una alegría poder poder comentar ¿no? esto con con ustedes ya lo he hecho con otros y y tampoco creer que los cambios que se van produciendo son todos positivos a lo mejor nosotros creemos son positivos y es un retroceso pero cambios hay es decir no estamos paralizados en la total paz espiritual que nada se mueve que en realidad eso sería como una muerte hay crisis hay movimientos a nivel de personalidad y más allá de la personalidad todavía tal vez no logremos entrar en contacto con la conciencia total como nos dicen algunos autores pero bueno lo avizoramos ¿no? así que este asunto de volvernos cada vez más sensibles hay que tomarlo con tranquilidad hay que hay que irlo produciendo ser cada vez más sensibles y si a nivel de la personalidad vienen mayores impactos también tomarlos con con digamos con impersonalidad como se dice dejarlos pasar aunque se sienta y bueno vamos aprendiendo en el camino yo creo que llegó la hora de leer las noticias así tenemos buen tiempo para el segundo bloque ¿qué te parece Marcela si con la imagen 7 no si con la imagen 7 leemos la primera noticia si como no bueno vamos a hablar de la conjunción Júpiter Saturno en Acuario del 21 de diciembre de 2020 vamos a presentar unos párrafos del artículo de Daniel Vallantes sobre Astrología ¿qué energías están presentes en esta conjunción? hay dos planetas sagrados y una constelación Júpiter y Saturno hacen conjunción en el primer grado de Acuario a partir del 21 de diciembre de 2020 Júpiter es el señor del segundo rayo de amor sabiduría distribuye esa energía en todo el sistema solar energía que se recibe maneja y distribuye en los seres humanos con el chakra del corazón que a su vez tiene relación con el plano búdico Saturno es el señor del tercer rayo de inteligencia activa luz tiene que ver con el chakra laringio el de la garganta por lo tanto con la mente superior o abstracta con la mente iluminada con la lucidez la constelación de acuario por ser de aire tiene que ver con el plano búdico y con el acni yoga podríamos hablar de una energía presente de primer rayo de voluntad espiritual debido a la información que nos transmitiera Vicente Beltrán Anglada en el sentido que desde una estrella de acuario está llegando a la tierra energía de primer rayo y que incide directamente sobre el corazón de los seres humanos despertándolo a la actividad así es como están haciendo el agni yoga en el mundo un proceso que dirige el maestro Moria también de primer rayo entonces mientras dure esta conjunción en acuario los seres humanos tenemos una gran oportunidad a través de la práctica del agni yoga acuario y del equilibrio de la mente Saturno y del corazón Júpiter para producir en nuestras vidas la apertura del corazón y el despertar de la conciencia a la realidad cuando hablamos de la mente que entra en equilibrio con el corazón no estamos hablando de la mente inferior que en todo el proceso debe permanecer en silencio bueno pueden leer el artículo completo de Daniel Vallantes en el face de sirviendo a la humanidad es un buen artículo así que lo recomendamos bueno aviso a los docentes que a Marcela le gustó mucho y lo puso en las noticias y bueno es decir me salió dentro de la sensibilidad del discípulo un día me salió no sé si es bueno o malo y lo que salió José Mishan un astrólogo español habla muy bien de esta oportunidad de esta conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario y él prevé muchos cambios a partir de esta conjunción en un signo de aire bueno vamos a la siguiente noticia que es el video del programa anterior de Sirviendo a la Humanidad titulado La Lucidez ya está disponible este video del miércoles pasado lo pueden ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y les decimos siempre que se suscriban ahí en el canal YouTube y hagan clic en la campanita que hay al lado y que es de esa manera les avisan cuando subimos un nuevo programa ¿no? ¿qué contiene este programa? tiene lo siguiente ¿puede un ser humano ser completamente lúcido y tener lucidez en todo momento? desde la lucidez que es anterior al pensar lo que es se revela la propia lucidez es lo real la puerta a lo infinito está en la lucidez si hay una gran lucidez hay una gran atención solo puedo ser inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas la claridad o lucidez de la mente es un estado al que como seres humanos podemos acceder en momentos de elevada experiencia espiritual hay lucidez cuando la mente está muy serena cuando el pensamiento se encuentra ausente cuando la mente no está agobiada con su propio ruido la lucidez silenciosa ilumina desde el interior la vida fenoménica y le da su verdadero significado observemos cuando estamos muy atentos y silenciosos el surgimiento de la lucidez en cada uno de nosotros bueno estas fueron algunas frases que leímos y que comentamos y que creo que fue un programa revelador para muchos de nosotros y para los oyentes porque esa palabra lucidez como una cualidad no lo habíamos manejado tanto habíamos manejado más bien la iluminación tener luz y demás pero la palabra lucidez le da el funcionamiento de un aspecto de nosotros mismos que es muy significativo y que desde ahora en más lo tenemos en cuenta cuando el discípulo avanza y logra contactos superiores aparece la lucidez ¿no? bueno ahora sí vamos a una pequeña pausa musical con la siguiente imagen y enseguida regresamos no se vayan queridos amigos estamos en sirviendo a la humanidad empezando el segundo bloque de este tema que estamos abordando tan interesante como es la sensibilidad del discípulo y me vais a permitir hacer una pequeña lectura de uno de los comentarios que nos ha dejado en el chat Ricardo luego leeremos el resto y dice así la sensibilidad nos permite unirnos a todo lo que existe y nos coloca en el camino que conduce a la liberación me parece muy hermoso y digno de resaltar porque en última instancia este es el camino de la unidad el camino del amor y en ello estamos ese es nuestro anhelo ahí estamos todos conduciéndonos con nuestros mejores intentos siendo bueno sufriendo la sensibilidad y la capacidad también que es inherente a la misma y aprendiendo siempre aprendiendo como aprendices y bueno en esa disposición pues vamos a seguir tratando de dar pasitos y todos juntos porque así tiene más sentido y bueno pues si os parece seguimos con estos textos que nos iluminan sobre la sensibilidad del discípulo y luego seguimos comentando ¿qué te parece Marcela? vamos a ellos sí Jesús vamos con uno que dice quienes trabajaron en el aspecto interno y los discípulos responsables del desarrollo del plan realizaron ingentes esfuerzos para alcanzar y estimular al nuevo grupo de servidores del mundo y han tenido éxito el éxito no depende de que los servidores reconozcan a la jerarquía donde existe este reconocimiento sirve de ayuda pero también depende de la receptividad a la impresión espiritual lo cual significa responder a las nuevas ideas que expresan el espíritu de fusión síntesis comprensión y buena voluntad colaboradora procuren estar a la expectativa de tales personas y trabajar con ellas no adopten la actitud prevaleciente de que ellos deben trabajar con ustedes nos corresponde a los que quizás sepamos un poco más que ellos sobre el plan realizar el acercamiento evidenciar una comprensión inteligente y dar el ejemplo subordinando nuestras ideas y deseos personales al bien del todo por nuestra parte si reaccionamos a todo ello tendrá lugar la reorientación de nuestras vidas durante los próximos años debido a la urgencia de las cosas que deben realizarse necesariamente implicará reajustar nuestra vida a los impulsos a los nuevos impulsos eliminar lo no esencial a fin de tener tiempo para realizar la tarea significa cultivar esa sensibilidad espiritual que nos hace conscientes de las impresiones e impulsos provenientes del interno de la vida también reconocer con rapidez a nuestros hermanos que están consagrados a una vida de buena voluntad y alerta como nosotros a la apremiante necesidad humana y a la proximidad del día de la oportunidad requerirá que todos desarrollen la facultad de guardar silencio pues el silencio es el mejor método por el cual se genera y acumula fuerza espiritual para ser utilizada y también que se entrenen para ver con claridad las cuestiones involucradas en cualquier situación personal nacional o internacional a fin de capacitarse para arrojar sobre ellos la luz interpretativa de la buena voluntad manifestada escrito que pertenece a Alice Bailey si nosotros estamos atentos nuestro propio subconsciente se convierte en vía de percepción de recepción a eso que está emitiendo lo otro que está expresando lo otro sin darnos cuenta y a su vez esto nos sensibiliza a la percepción supraconsciente paralelamente a esta percepción consciente y subconsciente existe siempre por encima un campo de conocimientos un campo de energías que está en constante movimiento que lo está uniendo todo en la medida en que yo aprendo a ser perceptivo conscientemente es decir centrado pero receptivo se va afirmando en mí esa intuición se va afirmando en mí cada vez más una sensibilidad superior por lo cual yo puedo percibir no sólo lo que la persona siente en un momento dado no sólo lo que la persona desea sino lo que aún está por formular en la persona o lo que está detrás lo que forma parte de su arquetipo creador esa fuerza que está detrás de él y que todavía no está suficientemente manifestada puedo empezar a percibir el sentido de su existencia allí hacia donde va aunque él mismo no lo sé esa inteligencia y voluntad que le está conduciendo desde arriba puedo percibir la existencia de cada persona a través de unos senderos de unas experiencias de unas fases este texto corresponde al libro a la obra caminos de autorrealización tomo 3 de Antonio Bly Foncuberta pues muchas gracias Jesús la verdad es que los dos textos tienen muchas claves muy iluminadores el texto de Alice Bailey nos está haciendo mención de muchos de los requerimientos que se le piden al discípulo para ser para estar en esa sensibilidad en la que subordina sus ideas y deseos personales al bien del todo y realmente Antonio Bly nos hace un resumen de la capacidad perceptiva que se llega a conseguir una vez que uno está centrado pero receptivo realmente Bly nos enseña mucho 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 a trabajar ese aspecto de la personalidad para integrarla y después digamos que ya conducirse en una vida que pudiéramos decir espiritual y Jesús yo quería preguntarte un poco en realidad con ese texto que nos ha ofrecido Daniel sobre la conjunción de Júpiter Saturno en Acuario que bueno se va a producir el 21 de diciembre de 2020 y en realidad nos está hablando de las energías del segundo rayo del tercer rayo y de la constelación de Acuario del primer rayo a través de una estrella ¿qué puede significar esto en relación con la sensibilidad espiritual del discípulo? ¿qué crees tú a qué nos puede estar invitando esta conjunción como almas grupales como estudiantes unidos como grupo? ¿qué crees que nos está demandando? creo que nos está pidiendo un cambio de hecho tal vez lo que está aconteciendo en el mundo desde principios de año sea una preparación para lo que ha de venir a partir de este momento no olvidemos que nos estamos encaminando al concilio del 2025 que también habrá en los cielos algo parecido de mucha trascendencia hablamos de Júpiter hablamos de Saturno dos planetas sagrados la tierra la tierra para este estudiante es precisamente como una pequeña una emanación de Saturno tenemos un aspecto además es un logos el nuestro que manifiesta el tercer rayo que en el fondo es un subrayo del que manifiesta el logos de Saturno es el señor del karma ese señor del karma el dios cronos que tanto miedo nos da y no obstante hay que reconocer que el karma el señor del karma los cuatro señores del karma tienen una capacidad de irradiar amor tan elevada como tiene el mismo Júpiter lo que pasa que nosotros cada vez que interactuamos con la materia parece que sea como una maldición y en el fondo es una oportunidad hoy el tema que tocamos es la sensibilidad y la sensibilidad no hemos dicho algo importante o se lo hemos dicho de otra manera esta sensibilidad del discípulo viene porque hace el trabajo que hace la jerarquía constructor de puentes dicho de otra manera establecer vínculos de corazón a corazón entre los seres humanos es lo mismo que existe en el mundo abstracto en el mundo superior en el mundo espiritual donde hay una percepción de unidad y de síntesis que en estos planos karmáticos por el uso de la mente evidentemente concreta no se manifiesta en la medida en que uno va estableciendo puentes está lo que hemos dicho aquí perfectamente el texto que me ha tocado a mi leer de Blay estamos ni más ni menos que percibiendo el nivel de conciencia de los demás claro esto es lo que el tibetano hablaba las correctas relaciones humanas la conciencia global imaginaos estamos trabajando algo nuevo que probablemente a partir de este pistoletazo del día 21 se pueda ir poco a poco perfilando como de costumbre no toda la humanidad lo va a percibir ya sabéis que los cambios los percibe primeramente una parte de la humanidad y poco a poco estos cambios van descendiendo y se van expandiendo por todo el planeta pero creo que es una oportunidad única porque son energías muy muy poderosas tenemos un primer rayo también y tenemos un quinto por la constelación de acuario por lo tanto sabemos muy bien que el quinto rayo a partir de estas fechas se va a empezar a retirar porque a nivel de mente concreta hemos alcanzado un cénit que es difícil de superar pero hemos caído en un materialismo escandaloso en un consumo exacerbado y en una confianza absoluta en la técnica y olvidarnos de lo que es la esencia humana que es precisamente la sensibilidad del corazón eso no lo todavía a nivel global no lo percibimos y esta era mi pequeña aportación muchas gracias pues Carmen en relación con esta sensibilidad del corazón parece que el nuevo grupo de servidores del mundo está digamos ahí en la brecha está ahí en el camino exacto para recibir esos impactos y para responder a las nuevas ideas que como decía Jesús pues expresan en este espíritu de fusión de síntesis y que nos recalca Alice Bailey también nos habla de comprensión y buena voluntad colaboradora yo creo que ahí si ponemos nuestra atención profunda en el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo de las correctas relaciones y la buena voluntad tenemos mucho por trabajar mucho por desarrollar nuestra sensibilidad y por trabajar ¿qué te parece? Sí, me parece que es así que esos cambios en la humanidad se van a ir dando y se están dando en la medida en que la sensibilidad se va despertando y esa sensibilidad lo que nos va a llevar es a encontrarnos con el otro a encontrarnos con ese sentido de unidad que es lo que realmente subyace más allá de la forma y esa percepción de esa unidad de esa conexión entre el otro y yo mismo es lo que nos está haciendo cambiar y en definitivamente lo que transformará el mundo lo que ocurre que claro es una etapa de transición ya estamos tiempo en esta transición y lo que durará en la que las viejas formas del materialismo intentan persistir los viejos hábitos y tendencias y hay otras que empiezan a surgir empezamos a ser sensibles a otras realidades y entonces estamos viviendo un choque un choque como el que se ha vivido en América en Norteamérica me refiero y en tantos países que están divididos entre corrientes de pensamiento o corrientes de actuación el trabajo del nuevo grupo de servidores mundiales es esencial porque este nuevo grupo está formado por personas en muchísimos campos de manifestación humana y lo componen aquellas personas que han despertado algo el corazón y se han dado cuenta de esta fraternidad de esta fraternidad existente no solo entre el reino humano sino entre los mineral animal vegetal esta unidad que es que es la tierra nuestro nuestro planeta ¿no? entonces estamos en un tiempo como se ha mencionado de oportunidad en la que todo va a salir a la luz va a quedar revelado y se necesita que nos mantengamos firmes en esa luz firmes en el propósito firmes en lo que vemos y muy conscientes de de las energías a las cuales estamos apoyando apoyando con nuestras ideas con sentimientos y acciones es un buen momento aunque nos parezca que que todo está como patas arriba pero quizás como tiene que estar en ese siguiente paso una revelación y una comprensión mayor muchas gracias Carmen bueno pues en realidad con esa en relación con esta sensibilidad que tenemos que despertar para estar atentos a realmente a lo esencial eso nos pone nos pone muy en la línea de lo que nos estaba explicando Alice Baby de que y le preguntaré a Marcela pues que realmente tenemos que hacer unos reajustes en nosotros para para dedicarnos a lo esencial para abandonar lo no esencial para cultivar esa sensibilidad espiritual de lo interno y antes por ejemplo Ricardo nos hablaba de la sensibilidad que nos permite establecer la comunicación con los ángeles en los distintos niveles y y todo eso los ángeles el silencio la reorientación nuestra nos facilitaría ese capítulo final porque parece que Alice Bell al final nos dice todo esto todos estos requerimientos a fin de que nos capacitemos para arrojar luz sobre sobre todos los asuntos que estamos viviendo en el mundo relacioname un poquito cómo ves tú este mundo de lo interno del silencio de los ángeles con la posibilidad de iluminar los asuntos del mundo bueno hoy lo veo así Jesús cuando estamos profundamente atentos atención que todos conocen surge el silencio cuando va surgiendo el silencio a medida que estamos más atentos vamos profundizando va surgiendo una claridad esta claridad que va surgiendo nos permite observar esto que has dicho no solamente el desenvolvimiento de los acontecimientos del mundo no solamente lo que es esencial en nuestra vida sino es como un despejar completo de muchas estructuras y de y de muchas situaciones que se podían observar con anterioridad entonces esa luz que permite una visión nueva distinta más clara sea cual sean los hechos que se van precipitando en nuestra vida en el planeta grupalmente es decir en general es lo que permite esto que estoy diciendo el silencio la tensión profunda y a la vez ese despertar de esa sensibilidad espiritual va conectando con con todos estos estos misterios para algunos realidades vividas por otros de los mundos sutiles y el mundo interno entonces podemos pasar pruebas situaciones complejas difíciles todos los pasamos pero la conciencia con la cual se puede atravesar los arduos caminos que presenta la vida es lo que permite la tensión y el silencio la serena expectación es cuestión de experiencia de vivencia espiritual así que bueno creo que eso es es lo que nos permite despejar todo para que lo esencial la luz el amor y la voluntad se van manifestando bueno pues con todas estas perlas las vamos a ir ensartando como decíamos Daniel en el principio de nuestro programa hay una perla y otra perla unidos por estos hilos de luz van dando un collar que tienen su propia consistencia y hablando del silencio y de esta vivencia que decía Marcela que hay que vivir pues yo creo que tú estás experimentando desde un tiempo esta parte esa verdadera necesidad de desarrollar la facultad de guardar silencio como realmente nos dice también Alice Bailey que es un método pues extraordinario para generar y acumular la fuerza espiritual que vamos a necesitar en la vida práctica y para ver con claridad lo que nos sucede en lo personal en lo nacional y en lo internacional o sea que el silencio ahí es una fuente auténtica de provisión de todo lo que realmente podemos necesitar sí y en el silencio cuando un ser humano presta silencio cuando medita en su casa sentado y logra silencio vienen unos ángeles que se llaman los ángeles del silencio los ángeles de la luz blanca que entran a producir cambios en los cuerpos mentales emocionales y físicos en los tres cuerpos empiezan una purificación ¿no? a todo aquel que guarda silencio ya sea cuando medita o cuando logra silencio estando atento en la vida cotidiana no es solo en la meditación en la vida cotidiana si nosotros estamos atentos se genera un silencio se genera una especie de contemplación uno vive los mismos hechos desde otra manera y los ángeles también vienen y me gustó mucho en el artículo que leímos de Alice Bailey que ella habla de ir al encuentro de aquellos servidores del mundo que no están en el campo esotérico y no saben de lo que es el plan de amor y de luz pero que sí están trabajando de acuerdo a directivas arámicas y en el silencio eso se ve cabalmente hay escritores hay instructores de Vedanta Advaita hay religiosos cristianos también que tienen vínculos con el Vedanta Advaita ellos hablan de oración silenciosa hay un montón de servidores que están poniendo el énfasis en el silencio y bueno no hemos ido a golpearle la puerta para conversar pero por lo menos los publicamos con Carmen hicimos un video donde ahí los pusimos de relieve algunos de ellos vamos a los retiros que ellos organizan no se permite todavía hablar tete a tete qué te parece el silencio todo eso pero digamos yo veo una un gran movimiento espiritual que es precisamente el Agni Yoga ¿no? que se desarrolla con ese nombre o sin ese nombre que lleva a que mayor cantidad de seres humanos vivan atentos en silencio y en serena expectación o contemplación poco a poco y no son pocos hay muchos porque los que practican mindfulness por ejemplo son muchísimos y es una actividad que se desarrolla desde todas las universidades del mundo y hay budistas que hablan de mindfulness hay hay gente yo ahora estoy leyendo una serie de libros que relaciona Consuelo con Blay que leímos hoy con Hiddu Krishnamurti ayer en Facebook había alguien que relacionaba a Tole con Krishnamurti y bueno los discípulos que hablan del silencio se están relacionando bueno algunos ya se han muerto los relacionamos nosotros pero eso se debe a la sensibilidad acrecentada de los discípulos que van viendo que la puerta de entrada a los mundos espirituales es a partir del silencio que la que la tensión genera Muchas gracias Dani nos vamos a ir al espacio sobre la libertad Carmen porque es que el tiempo vuela así es la vida es libre el hombre es libre todos somos libres y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano nos dijo Vicente Beltananglada así pues ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que nos impiden esa libertad? Hoy en el espacio sobre la libertad escucharemos un audio titulado La realidad con párrafos extraídos de la conferencia de Vicente Beltananglada titulada Hacia la fraternidad oculta del corazón Para mí la liberación el contacto con la verdad es convertir la subconsciencia en supraconciencia pasando por el eterno ahora de la conciencia esta es la realidad por lo tanto siempre tengo este aspecto dentro de mí que me mueve a tratar de decir a las gentes que la técnica a menos que la persona sea muy muy inteligente es algo que ata porque tiende a cristalizar las actitudes del yo El yo es el conjunto de los pensamientos incomprendidos de aquello que no hemos logrado consumar de aquello que no hemos logrado liberar y constituyen recuerdos por esto les decía anteriormente que no pensamos somos pensados porque cuando yo digo pienso es el pensador y no es el ambiente que piensa a través de mi mente a través de los recuerdos porque los recuerdos están ahí los hemos creado nosotros a través del tiempo puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada en Buenos Aires el 7 de octubre de 1985 bueno queridos amigos viene ahora el espacio meditativo y hoy toca la meditación de silencio a veces hacemos meditaciones con mantra invocación a ser maestro del cono sur y toca la meditación de silencio entonces si nos va a ser de 5 minutos después de la preparación si nos acompañan podemos seguir la respiración sin forzarla con profunda atención prestar atención a como entra el aire en los orificios nasales y se va llenando los pulmones solo atender a eso cuando está lleno el pulmón ver que hay una pequeña pausa de 1 o 2 segundos y luego el aire sale con las narinas o los orificios nasales y el pulmón se achica y eso recomiendan todos aquellos que están en la meditación de silencio de atención plena hacer esta técnica no por la respiración en sí sino porque cuando la atención se centra en un objeto determinado que en este caso es la respiración automáticamente las emociones y los pensamientos comienzan a silenciarse luego podemos agregar la atención a las emociones sean negativas o positivas las observamos con impasibilidad con impersonalidad dejamos que pasen son pasajeras lo mismo con los pensamientos mucha atención a los pensamientos y a veces los pensamientos llegan con una imagen si ustedes observan la pantalla mental y una imagen la cara de alguien que recordamos y la observamos con atención se diluye yo lo he comprobado por mi propia experiencia se diluye y desaparece lo mismo un proyecto que tenemos o un recuerdo de algo que pasó hace 3 o 4 horas está la mente nos engolfa y empieza a darle y a darle y a darle y uno lo observa con atención y uno dice estoy pensando en una cosa del pasado la observo con atención desaparece entonces esa atención a los 3 cuerpos inferiores al mismo tiempo silencia la personalidad y en ese silencio permanecemos si bien en pensamientos volvemos a prestar atención y este ejercicio esta técnica de que diseñó el propio Buda lo vamos a hacer ahora mientras Sergio nos pone una música muy suave lo vamos a hacer por 5 minutos adelante a los 3 cuerpos Gracias por ver el video. 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 Se nos ha acabado el tiempo, así que les enviamos un abrazo fraterno a todos los oyentes y mucho, mucho amor. Hasta la próxima. Chao.